Este hotel de Hollywood ofrece locales de restauración y una piscina al aire libre. Todas las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana, por cable y soporte para iPod. El teatro Dolby está a 800 metros del hotel. Todas las habitaciones del Hilton Garden en Los Ángeles disponen de microondas, una nevera pequeña y set de té y café. Hay conexión wifi gratuita. El hotel cuenta con un centro de fitness, bañera de hidromasaje, recepción 24 horas y tiendas Pavilion Market 24 horas. El establecimiento alberga el restaurante Garden Grille que ofrece servicio de habitaciones y cenas todos los días de la semana. El Buddy the Out Lounge sirve bebidas en un ambiente informal. Este hotel está a menos de 10 minutos a pie de lugares de interés, como el anfiteatro Hollywood Ball, el Paseo de la Fama de Hollywood, la Asociación Academy of Magical Arts y el Museo de Cera de Hollywood. El centro de la ciudad de Los Ángeles se encuentra a 12,8 kilómetros del establecimiento y la compañía cinematográfica Universal Studios, a uno parada de metro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com